Presidente, buenas tardes camarada, un saludo desde aquí, desde Nacupay, sector minero empresarial. Aquí bueno, estamos con todos nuestros compañeros camarada, el pueblo minero, el pueblo que lo ha apoyado a usted, que no lo ha dejado mal en ningún momento. Por eso venimos de ese triunfo, de esa victoria de nuestro gobernador, Justo Noguera, y aquí va a tener este pueblo minero que lo va a sacar adelante, que va a ayudar a nuestro país a lograr esa meta que usted nos está poniendo, que hemos venido demostrándole, no con palabras ni con nada, hemos con hechos, Presidente, aquí tenemos un pueblo que ha venido trabajando arduamente, esforzando, creyendo que usted iba a darnos esta oportunidad que nos está brindando hoy al sector Nacupay, al sector minero, el pueblo que es el que ayuda a este país a levantarse. Nosotros hemos venido dándole, Presidente, todo nuestro oro que hemos venido sacando, porque no es nuestro, es de nuestra patria, de nuestro pueblo, de nuestras misiones, Presidente. Aquí, Presidente, desde que usted nos brindó esa oportunidad, y digo, no quiero mercurio, no quiero nada, quiero cero, decreto cero mercurio, hemos venido impulsando la minería con una planta de sanorización, con nuestro camarada, nuestro ingeniero, nuestro padre en la minería, nativo de este pueblo, nativo de este país, nuestro ingeniero Elías Peraza, que ha venido creyendo, que ha venido nuestro Presidente, le damos la bienvenida a nuestro pueblo minero, que cuente con nuestro apoyo, que cuente con todos nosotros, que el pueblo lo va a ayudar en todo lo que tengamos que hacer para levantar esta economía, para levantar este país y demostrarle que aquí hay un pueblo socialista, revolucionario, hasta con usted, hasta siempre, Presidente. Bueno, aquí, esto es la planta que hemos venido ejecutando, hemos venido desarrollando en este sector Nacupay, esto es un sector de mucho potencial, esto es un sector que ha venido demostrándole que está comprometido con usted. Le damos gracias por ese decreto que ha confiado en nosotros, en nuestro pueblo, en que aquí no hay delincuentes, aquí no es que vamos a venir, y no, aquí hay gente trabajadora, un pueblo digno, un pueblo que ayuda a levantar la economía de esta nación, Presidente. Y no lo vamos a dejar mal, Presidente. Aquí esta tecnología para eliminar completamente, ir culturizando a nuestros pueblos, ir llevándolos, enseñándoles a que tenemos que dejar eso, porque no es porque no queremos, es por nuestra salud, por nuestro bienestar, por nuestros pueblos, porque ese mercurio nos hace daño. Entonces queremos implementar que cada minero, cada minera sea saludable, ayudarlo con este sistema, de esta planta de sanorización. Esto es un sistema que ayuda a que sea biodegradable, y entonces no es contaminante para las personas. Entonces, juntos vamos a lograr impulsar que cada minero lleve todo ese oro que ha venido procesando a lo largo de todos estos años a estas plantas recuperadoras, y también que cada uno pueda procesar con toda la ley, como debe ser, ayudando a que cada vez seamos un potencial mayor. Seguimos comprometidos, Presidente, con el Banco Central, seguimos comprometidos, Presidente, con usted esa meta que nos acaba de colocar. Vamos a sobrepasar. Este 2017 fueron 6.5, pero con estas alianzas estratégicas que usted ha confiado en este pueblo organizado minero, porque es un pueblo organizado. Aquí no hay ningún pueblo desordenado, dañando. No, aquí hay un pueblo totalmente organizado, ayudando a que esta patria se siga levantando, que se siga sosteniendo, y que seamos cada día mejores productores. Este año fueron 6.5, Presidente, pero le garantizo que este pueblo comprometido, este pueblo socialista, el próximo año estaremos cerrando con una triple, o hasta muchísimo más, ese récord que usted nos ha dado. Porque no le vamos a fallar, Presidente. Muchas gracias. Aquí le paso a nuestro compañero, Presidente, Presidente Nino, que estamos en conjunto, unidos de la mano, sacando esta comunidad adelante, Presidente. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga, Presidente. Chávez, vive. Mi comandante en jefe, buenas tardes. En el día de hoy hicimos la decimatercera entrega aurífera del sector de Minervén, con todos sus mineros artesanales, en la cual trasladamos 56 barras, para un total de 558,97 kilogramos, lo que representa en el año 6.5 toneladas, llevadas a las bóvedas del Banco Central de Venezuela. Tenemos también el día de hoy el gran honor de celebrar la activación de estas 26 grandes áreas, para que, junto con las 16 plantas que ellos poseen, y cuatro que poseemos nosotros en Minervén, hagamos un gran total de 20 plantas, las cuales, bajo la responsabilidad total de Minervén, podamos producir todo el oro necesario para todo nuestro país. También quiero agregar, diciéndole que haremos hincapié en los vértices que usted siempre nos ha dicho, la ecosociología, la minería ambiental, la tecnificación, también la parte de seguridad y la economía productiva. Le prometemos, señor presidente, que aquí estamos sus mineros y sus soldados, rodilla en tierra, para transferir toda esa riqueza que merece nuestro pueblo venezolano, y defender hasta el último gramo como sea necesario. A ultranza, señor presidente, muchas gracias. Dejo con usted a la señora María Rodríguez. Buenas tardes, bendiciones a todos. Aquí estamos el pueblo minero de Nacupay, señor presidente, señor ministro. El año pasado le dije esta frase, No se rinda que estamos venciendo, y esto demuestra que estamos venciendo con ese decreto de esas 23 áreas mineras, donde estamos nosotros aquí comprometidos a seguir produciendo, señor presidente, seguir produciendo de una manera organizada, formalmente organizada. Y a la vez le decimos, presidente, desde acá, que venimos a reivindicar a toda la parte de las mujeres, nosotras las mujeres mineras, con la igualdad de género, con los hombres mineros. También queremos decirle, señor presidente, que este acompañamiento ha sido posible, gracias a Dios, con el trabajo, conjuntamente con el ministro, conjuntamente con Minervén, la pequeña minería, en todo su ángulo. Señor presidente, aquí estaremos dando la batalla, para así consolidar la soberanía sustentable y sostenible de la economía. Bueno, señor presidente, un abrazo, un aplauso para ustedes y las bendiciones. Amén, amén, amén. Me siento orgulloso de ti, María, y de Jorge, y de todos los compañeros, porque yo sé que el mensaje está llegando, y sé que ustedes van a hacer un gran esfuerzo, porque las comunidades mineras que yo voy a decretar el día de hoy vayan por el camino correcto, sean comunidades ecológicas, sustentables socialmente, muy productivas, y hagamos un gran esfuerzo porque sean comunidades seguras. Dios, 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 nos bendiga y nos los permita. Me está llegando, María, me está llegando algo de ustedes, que tiene el ministro Víctor Cano, me está llegando un lingote de la producción minera del año 2017, que está llegando a un récord de más de 6 toneladas. Por favor, muéstralo. Aquí está el lingote, mira, 12 kilogramos. 12.5 kilogramos. ¿Ustedes saben cuánto cuesta en dólares esto en el mercado? Más de 400 mil dólares. Y esta es la riqueza, que certificándola, va a ser la base de la criptomoneda venezolana, el petro. Venezuela pica y se extiende, compadre, para adelante. Para adelante, para allá, ¿qué dicen? Para adelante, para allá. Sácalo de ahí, vale, para yo cargarlo. Muy pesado. Vamos a ver, con su permiso. Oro de la patria, presidente. Hasta la edad. El final, todo lo que nos ha hablado. Se el oro para la felicidad, la suprema felicidad del pueblo. Oro de la patria, de los trabajadores, de las pequeñas mineras, de los mineros, del arco minero de Orinoco. Y ahora, se el oro para el Banco Central. Directo al Banco Central de Venezuela. Se lo damos a estos bien, se lo damos a estos bien, se lo damos a estos bien, se lo damos a estos bien. No, entréguenos por las vías regulares. El oro de la patria.